Hola, soy Claudia Lizardo de La Pequeña Revancha Puedo hacerles algunas recomendaciones Una película, una película a separation de Farhadi Una película iraní maravillosa, pero que habla del mundo dentro de la complejidad de una familia iraní Una serie, pues me dirán loca, pero se llama Pesadilla en la Cocina De Alberto Chicote, es la versión española de Kitchen Nightmares Y es una maravilla, y es una clase de gerencia, la recomiendo muchísimo Un disco de Division Bell de Pink Floyd Canciones como para entrar al cielo, canciones para volar, si lo pueden escuchar en vinilo, es lo mejor Un libro, La vida en los bosques, o Walden, de Henry David Thuró Una lección para vivir en la plenitud de lo sencillo Y un restaurante, caro, pero necesario, tienen que ir a desayunar en los chinos del bosque Pancito de Caradotas Saludos, cuídense